Hoy te voy a enseñar mi equipo de 2.600.000 monedas en FC25 Conseguido gracias a las recompensas de FUT Champions, Division Rivals Y pack openings de sobres, los cuales están todos subidos al canal de Youtube Mi suerte ha sido cojonuda Cortita y al pie, empezamos con los suplentes, no hay ningún misterio, no escondré nada El mejor es Marquinhos, que me tocó en un sobre, no lo vendo porque me sirve de revulsivo Tenemos a Guardian, una carta que os recomiendo porque es muy barata Tenemos aquí a Pedrito Puro, en mi equipo siempre Marcos Llorente es una pasada de jugador como revulsivo Porque te puede jugar de lateral derecho, de medio derecho, de medio centro, incluso de extremo derecho Es bastante híbrido además y por supuesto, también es un tío de puta madre Me cae muy bien y siempre me equipo, coño Nos vamos ahora con la evolución de Iñaki Williams Revulsivo también de la leche, 94 ritmo, 85 de tiro Lo metes, minuto 70 y te cambia el partido este cabrón Con el zapatazo plus, que eso se lo da por cierto, la evolución Tiene 3 playstays, este pedazo de hijo de puta Tenemos a Sassic, que nos la regalaron No juega mucho, pero ahí está, me gusta la carta Y también Correa, bueno Todos estos son realmente revulsivos Nos vamos ahora con el once inicial, que cuesta 2.600.000 monedas Portería, no lo hemos cambiado desde entonces Seguimos teniendo Alisson Guardameta libero plus plus Precio actual es de 42.500 Seguimos con los defensas, donde tampoco han habido grandes cambios Tenemos a Saliba un defensa plus plus En mi opinión, de los mejores del juego Estilo de juego anticipación plus 82 de ritmo, 87 de defensa 83 de físico Imagina si este tío es bueno, y la gente se ha dado cuenta un poco tarde Que en su día costaba 207.000 monedas A día de hoy ha ganado más valor Y el precio de Saliba actualmente es de 244.000 monedas Yo lo sigo manteniendo porque me encanta Y yo lo recomiendo Si tenéis muchas monedas para comprar un buen central El otro jugador que tampoco ha cambiado es Ceder Militao ¿Por qué no ha cambiado? Porque es intransferible Si yo dejara a este cabrón en el banquillo Sería un hijo de la gran puta Es verdad que no tiene el plus en defensa Y como marcador de defensa con toque no me gusta Porque deja muchos huecos Por lo cual, estilos de juego tampoco tiene ningún plus Como tal, no es ninguna locura Pero bueno, 85 de ritmo 85 de defensa está bastante bien Es un defensa que por cierto, aunque sea intransferible También ha subido de valor Antes valía 125.000 monedas Y ahora cuesta 153.000 Por lo cual todo esto que vamos sumando al valor del equipo Continuamos Lateral izquierdo, cortita y al pie Tenemos a Mendy Tampoco ha cambiado No explicaré por qué me gusta tanto Porque eso ya lo hicimos en el vídeo de hace dos semanas Donde os enseñé mi plantilla Un millón de monedas más barata En el medio centro seguimos manteniendo a De Jong Porque me tocó junto a Militao en el mismo sobre Y es intransferible Buena carta Aunque en este caso ha perdido valor A día de hoy cuesta 66.000 monedas Y en la delantera mantenemos también a Jimminson Otro jugador intransferible Y bueno, si yo no jugara con este chino cabrón O sea, sería un demente, un loco 87 de ritmo 89 de tiro Tiro de calidad y 5 de pierna mala Es buenísimo Jimminson Y aunque sea intransferible Voy a jugar con él hasta que acabe este año el FIFA Este es el equipo que se mantiene de la última vez De la plantilla de un millón y medio de monedas Y a partir de aquí Todo lo que viene es nuevo Vamos a ir, por supuesto, con el lateral derecho En su día teníamos a Valde Humilde Valde Pero claro, era del Barça Y me daba química con De Jong Cuando conseguí unas cuantas monedas más Lo cambiamos por otro jugador del Barça En este caso Jules Koundé Lateral plus plus Y aunque mucha gente lo juega de central Me gusta bastante Pero sobre todo lo tengo No porque sea el que más corre en la banda Sino porque me hace química con De Jong Siendo del Barça Más adelante entenderéis el porqué Valor de Koundé 140.000 monedas Y por supuesto Vamos sumando al equipo Vamos ahora con el medio centro Este fichaje es galáctico Hablamos de Fede Valverde Es un canté del año 2021 En el Chelsea Es un mini-gullit En el sentido de que tiene más de 80 en todo 88 de ritmo 82 de tiro 84 de pase Más de 80 Y es buenísimo Tanto para atacar como para defender Roll plus plus además Como organizador De medio centro Y tiene el zapatazo Que la verdad No le doy mucho uso Siempre que lo utilizo Me la quitan No tiene estilos de juego Muy, 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 muy locos Valverde a día de hoy Cuesta 440.000 monedas Es bastante caro Es cierto Pero merece la pena De esos fichajes Que no me he arrepentido Ni he pensado en venderlo Porque en serio Es un tanque en el medio Me flipa Valverde indiscutible Nos vamos con el medio izquierdo Este es el jugador sin duda alguna Más caro de mi plantilla C.Roberto un héroe Intransferible Que nos tocó En las recompensas de FUT Champions Claro, a ver Es un tío Como veis Intransferible Valor actual 601.000 monedas Si yo a este tío lo dejo en el banquillo Soy un enfermo Pero no me gusta Tanto como para ser el jugador Más caro de la plantilla Es cierto Que será muy caro Porque es un héroe Porque tiene filigranas 5 Y yo eso No lo utilizo tanto No soy pro Graves se empilla C.Roberto Y hace maravillas Yo lo pillo Y soy un puto inútil Tiene playstyle de regate hábil Del R1 Pero por ejemplo Yo que he probado Foden No me parece más hábil que Foden Por una parte es bueno Porque te juega en todas las posiciones O sea lateral izquierdo Medio izquierdo Extremo izquierdo MC Te hace unos macarrones Y se lo pides Este cabrón Lo puedes colocar en cualquier parte del campo Me mola Pero no sé por qué Para ser el más caro de la plantilla No me parece una locura Funadme En mi opinión Este tío Si fuera transferible Lo habría vendido ya mismo Os lo juro Lo habría vendido Como no puedo hacerlo Le pongo el roll plus plus De medio izquierdo Que no es mala carta O sea Es decir Corre guay Da buenos pases Tiene regate Está bien Pero no me convence Es mi opinión Nos vamos ahora Al medio derecho Y bueno A ver Cómo no Todo club caro Tiene un jugador humilde Y en este caso Hablamos de Madison Mathers en Instagram Jugador del Tottenham Hotspur Valor de Madison 4.800 monedas Que por supuesto Aunque sean pocas También se suma al valor del equipo Y os soy sincero Es un cojo cabrón Es como Valde hace dos semanas En cuanto pude Lo cambié por Kunde En este caso Madison Si tienes una plantilla barata Es bueno Está bien Para tenerlo por ahí Con una plantilla barata Una vez empiezas a mejorar tu plantilla No tiene cabida Yo lo tengo Porque quiero cambiarlo por Foden Y no me dan las monedas Hasta entonces me lo como con patatas ¿Por qué no pongo Iñaki Williams? Porque me da menos química Entonces Pierdo bastante química Si meto a Iñaki Tiene que ser un tío de la Premier Madison Mira me la pela Y ahora nos vamos con el último jugador Delantero centro En su día teníamos a Haaland Un tanque Pero ha empezado a perder mucho valor Lo compramos por 278.000 monedas A día de hoy cuesta 160.000 No es tan buen jugador Como muchos creen Y por eso pues se ha devaluado Tan rápido en el mercado Decidí venderlo Y fichar a un héroe Que no me perdiera tanto valor Que me fuera a gustar mucho Y hablamos de Gobu Este tío es un máquina Zapatazo plus El regate veloz Para hacer el speed boost Del L1 más sprint Luego también tiene el cohete El hijo de puta Roles tiene delantero móvil plus plus Que está bastante bien Para que se desmarque Pierna buena a la derecha 3 de pierna mala 4 filigranas Pero a nivel de atributos Es muy bueno 89 de ritmo 89 de tiro 80 de pase Y 88 de regate Este tío me parece un máquina Y en un top 4 De los mejores jugadores de mi equipo Metería a Saliba A Valverde A Son Y a Gobu Sin duda alguna Son los 4 indispensables Para este equipo ¿Cuánto cuesta este cabrón? 465.000 monedas Es el valor que tiene a día de hoy Y con esto ahora sí Completamos el equipo De 2.600.000 monedas Monedas arriba Monedas abajo Este es el valor Pero ahora llega lo más importante Voy a enseñarte Cómo funciona este equipo Un equipo a principios de octubre De 2.500.000 de monedas En la segunda división de Rivals Donde hay Ya sabes tú Mucho friki Hijo de puta Bueno Zeta a Zeta Chicos Otro tío Que quiere jugar Como si fuera El FC Barcelona De Pep Guardiola Ah que tiene tiro de calidad ¿Quién me ha metido gol? Ah Solskjaer No sabía que tenía tiro de calidad Chicos Que no voy a llegar chicos A las recompensas de Rivals Me va a tocar la polla Qué gol de mierda Acabo de meter Qué bonito Pero bonito del norte Vaya No me puedes fallar esto No puedes fallar esto La he cagado ya aquí La he cagado La he cagado La verdad En plan Estoy desquiciado ya Esta ha sido una cagada mía Por sacar a los centrales Por no querer Madre mía Vámonos ¡Vamos! Coño Al final Todo se resume En encontrar un buen momento Para hacer el speed boost del L1 Ya está tío Vale ¿Has entendido algo? Porque yo no he entendido nada La verdad Vámonos Y le meto el pase de caño Handicap a favor Qué suerte acabo de tener aquí Tiene que estar flipando el tío Tiene que estar flipando Tiene que estar flipando Porque de verdad Son cosas que tiltean aún Y fíjate No está jugando Está tilteado Hostia puta Vale Me meto 86 Ahí está Lo siento Amigo Lo siento El Handicap No ha querido que ganes este partido Son partidos y partidos Si es que yo Lo reconozco Lo he visto dentro Son Si son se mete Madre mía Madre mía Qué gol Madre mía Qué gol Y es que llegó en el 45 Por la cara No me la ha podido ni robar Qué bien Qué bien jugado Por Dios Al borde Al borde del fuera de juego Y ahora sí que si no perdonamos Valverde puede meter algún gol No No porque se acaba de pasar a mañana Madison Raro Raro Ay Madre mía Salte del partido Salte del partido No por Dios Ahora sí Un poco extraño Se queda Se queda Pero por qué te quedas Va a jugar full person equipo Supongo Voy a robarme el balón Bueno Muy lejos Se va del partido Yo creo que ya está harto Bueno Minuto 60 Sí ¡Suscríbete al canal!